Hoy, durante la segunda jornada de los talleres del presupuesto multianual 2018-2022, el Ministerio de Gobernación presentó su proyección para los próximos cinco años, destacando la solicitud de un aumento de 1.005 millones de quetzales para el próximo año, los cuales se invertirán en prevención de la violencia y gestión del nuevo modelo penitenciario. La viceministra administrativa de la cartera de gobernación, Vilma del Rosario, Xicará, indicó que el presupuesto solicitado para el 2018 contempla una disminución de 158 millones en el rubro de actividades centrales y 10.4 millones de quetzales en servicios de divulgación oficial. Sin embargo, también se sugiere el aumento del presupuesto para dos proyectos, entre estos el Programa 11, Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, el cual aumentaría sus fondos en 1.019 millones de quetzales, distribuidos en Recurso Humano, Infraestructura, Uniformidad, Armamento, Unificación y Actualización de los Sistemas Informáticos, Radiocomunicaciones e Insumos Críticos. El Programa 11 contribuirá a la prevención de la violencia y organizaciones comunitarias, prevención y reducción de los hechos delictivos contra el patrimonio, reducción del índice de homicidios, formación y especialización del personal policial, investigaciones criminales y combate al narcotráfico. Asimismo, se contempla el incremento de recursos para el Programa 12, Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad, en 157.6 millones de quetzales, destinados principalmente al nuevo modelo de gestión penitenciaria y control telemático. Para DCATV informó Noé Pérez.